Cuando usted comparte contenido basura, usted forma una sociedad de basura. Y eso es lo que están haciendo estos individuos en estas plataformas, como a lo foque, que sin censura, que un montón de porquería que hay ahí. Vean cómo están formando, vean cómo salió un supuesto tiktoker con una amenaza ahí diciendo de todo al presidente Luis Abinader. Está bien que usted se prese, que usted estén desacuados. Ahí se lo agarran ahorita. Lo agarraron ya. Ya lo agarraron. Tres meses de medida de coerción. Ah, bueno. Pero es lo que te digo. Y cinco años de prisión sin derecho a salir. Ahí es que me estoy basando. Y a la señora que salió del colmado diciendo que Luis Abinader estaba de que oponiéndose a la Biblia, que lo iba a matar, que también no importa que sea mujer. Y te digo por qué utilizo esta oportunidad para hablar de eso. Porque esto es lo que están formando estas plataformas basura. Lo están formando y todo el mundo quiere su minuto de fama ya. Y quiere ser entrevistado por a lo foque sin importar lo que sea. No importa cómo. Simplemente caer en su plataforma y poder hacerse viral. Y esto es lo que han causado este grupo de Toyoso. Y lamentamos de verdad que el mal haya llegado y haya tocado su puerta. Pero que esto les sirva a ellos como ejemplo de que no nada más a nosotros como desconocidos nos tocará este mal. Lamentamos, pero que les sirva como experiencia.